En escatillas y empacadoras, anteriormente rederas, habéis demostrado con creces vuestra capacidad profesional durante muchos años y antes que vosotras también otras muchas a las que también os habéis referido en vuestras palabras, como homenaje también a lo que quienes os precedieron trabajaron. Vuestro trabajo ha sido esencial para el funcionamiento y organización del sector pesquero en tierra. Ahora os ha tocado superar una nueva prueba y también la habéis superado. Bueno, habéis acreditado vuestra competencia profesional. Lo habéis hecho con la formación de verdad, la formación que da la experiencia y la vida laboral, la que solo se consigue madrugando mucho y entregándose en cuerpo y alma a la profesión. Vosotras sois el alma del sector pesquero en tierra. Hoy recibís el reconocimiento que merecéis. Recibís este certificado profesional de pescadería y elaboración de productos de la pesca y acuicultura, una acreditación que tiene validez y reconocimiento internacional. Hoy en día se propone la formación dual como el futuro para la juventud, para la integración entre el mundo de la formación y de la empresa. Vosotras sois el mejor ejemplo práctico de formación dual. Gracias. Gracias.